En el reflejo de tu alma En la ausencia se está mirando mi soledad Después de vueltas y vueltas Nos hemos vuelto a encontrar Después de vueltas y vueltas Nos hemos vuelto a encontrar Sobre tu ausencia se vino a posar La mariposa negra de mi soledad Tiene el dolor de un niño Que de un momento a otro no puede llorar Son como ganas de llorar Tal como a ti me voy a amar Hasta llegar al fondo del disfraz Y más allá Acostumbrada al rechazo No le es fácil confiar Pero hoy vengo en son de abrazo A sentirte soledad Pero hoy vengo en son de abrazo A sentirte soledad Sobre tu ausencia se vino a posar La mariposa negra de mi soledad La mariposa negra de mi soledad Tiene el rumor de un río Que ya está seco Pero aún sueña con el mar Son como ganas de cantar Son como ganas de cantar Amar, amor, amor, amor Amar, amor, amor Amar, amor, amor Tal como a ti me voy a amar Hasta llegar al fondo del disfraz Y más allá 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 Y más allá